hola qué tal estimada audiencia muy buenas tardes tengan a todos ustedes piensen en esto cuando son las 3 de la tarde en punto del viernes 12 de febrero del año 2021 la era de la corona desde la última vez que nos vimos he estado ausente porque obviamente ustedes saben, están enterados porque no me cuesta nada comunicarlo compartirlo con ustedes estamos sobrellevando varias situaciones en casa incluyendo por supuesto esta pandemia que cada día se pone peor en todos lados incluso aquí en esta ciudad que tanto refugio nos ha dado todos estos meses porque ya se registran una gran cantidad de casos que rebasa por mucho lo que uno se esperaba diariamente varía pero hemos estado entre 20 y 50 casos diarios nuevos y algunos dirán eso no es nada y es cierto pero consideremos que esta ciudad y los pueblos aledaños que son varios son aproximadamente 10 pueblos o hasta más en punto todos juntos somos un poquito más de 100 mil habitantes entonces el tener tantos casos diarios en esta zona en esta ciudad en este puerto es grave y lo peor de todo es que hemos tenido que salir en varias ocasiones estos días incluyendo un centro comercial a donde no habíamos ido en seis meses a ningún centro comercial y eso es porque ustedes saben bien que mi esposa tiene cáncer y se le están haciendo estudios médicos y en ese centro comercial estaba la clínica médica en donde se le hicieron esos estudios preoperatorios porque ustedes saben ya también que a mi esposa se le va a remover se le va a extirpar el 25% del pulmón izquierdo después de que hace dos años le hicieron una mastectomía radical del seno derecho menos de dos años de hecho mucho menos mucho menos apenas hace un año y cuatro meses a eso le añadimos que la cirugía va a ser ya el primero de marzo además de todo mi salud dental que de hecho es muy buena necesita una actualización porque todo se va desgastando todas mis curaciones tienen que ser renovadas y reforzadas entonces necesito tres coronas de oro de hecho son cuatro ya y cada corona requiere una cirugía de reducción de encías para que la corona se afiance bien porque si no me reducen las encías entonces la corona queda afianzada entre el diente y la encía lo cual provoca un hueco que con el tiempo acumula capa dentobacteriana la cual puede provocarme una infección que podría producirme la muerte incluso en algunos casos así se da la cuestión es que la salud dental para toda persona pero más para un hombre de mi edad requiere mucha atención porque la salud dental está conectada a todo lo demás a todo y si uno no tiene salud dental a partir de los 50 que estoy a punto de cumplir uno puede morir en cualquier momento por muchas razones eso investiguenlo ustedes este video no es acerca de eso entonces todo el numerito porque la cirugía lo hace la hace un periodontista o periodontólogo no sé cómo se le diga en español y todo el numerito junto que les acabo de mencionar la cirugía las coronas y todos los demás arreglos que me van a hacer incluso una guarda de noche pues va a salir casi muy cerca de los 10 mil dólares y no tengo seguro y lo voy a hacer porque es una inversión necesaria que tengo que hacer durante todo este año entonces he estado yendo al dentista y si a eso le acumulamos también que el día que fui al dentista me fui en mi motoneta y desafortunadamente cuando yo estaba en el dentista a punto de salir y venir de regreso empezó a caer una nevada inesperada realmente inesperada y me agarró y yo me lo busqué porque en mi mente todo el tiempo estuve pensando me voy a caer porque en cuanto cae la nieve la primera nieve es muy resbalosa y más porque si el piso no está lo suficientemente frío la nieve se derrite al caer pero se congela inmediatamente entonces es una película delgadita de hielo que es un espejo y lo más curioso de todo es que me caí justo al llegar a mi edificio de regreso justo al estar frenando para dar la vuelta y entrar a mi estacionamiento al frenar y dar la vuelta ya a una velocidad mínima casi cero se deslizó y caí y me cayó encima de las piernas y los conductores de atrás se tuvieron que parar de inmediato y me tuvieron que ayudar porque yo estaba atorado la motoneta pesa como yo estaba tirado la motoneta encima de mis piernas no la podía levantar me lastimó un poco por el peso pero no por la velocidad pero fue un susto además de que si sufrió el año la motoneta se le rompieron un par de molduras ahí que pues voy a tener que cambiar yo creo que mejor ya la voy a vender y me voy a comprar otra porque a mi no me gusta tener cosas así de descuidado así y para colmo de males hace dos noches me tomé una cerveza de chocolate salado como las que me gustan cervezas artesanales y al otro día amanecí con una jaqueca con un dolor de cabeza tan fuerte que me provocó náuseas y me estaba muriendo la sensación era de que me moría y entonces hice todo un ritual de recuperación que incluye poner una toalla mojada en agua helada en agua de hielo sobre tu estómago el estómago desnudo y encima de la toalla otra toalla seca y los ojos me dolían tanto que también me puse un antifaz especial que tenemos para los ojos también helado y una compresa especial que también tenemos helada en la frente y por qué en el estómago sepan ustedes que todos los dolores de cabeza de ese tipo los produce no la cabeza porque el cerebro no duele el cerebro es insensible no siente dolor el dolor es un reflejo intenso en la dura madre en los vasos sanguíneos del cerebro del cráneo perdonen ustedes producido por un malestar en el aparato digestivo en el sistema digestivo y en el hígado y en este caso me voy dando cuenta de que muy seguramente soy muy susceptible intolerante ya al chocolate hay hay varios alimentos que uno no puede consumir que algunas personas no pueden consumir porque les produce migraña el chocolate las fresas el vino tinto y un par de más no lo recuerdo porque contienen elementos que el hígado no puede procesar y se produce eso y el dolor es tan fuerte que el cuerpo reacciona con náusea para vomitar todo lo que tengas entonces vaya días que hemos estado viviendo no muy alegres pero ya me eché más de 10 minutos explicándoles la razón de mi ausencia y no les he dicho una sola palabra de lo que les quiero comentar así que empecemos porque quiero hacer dos videos y la cuestión es que cuando estamos a punto de llegar a los 110 millones de seres humanos oficialmente contagiados de COVID-19 lo cual obviamente sabemos que es una cifra que más bien ronda yo diría que los 400 millones porque la gran gran mayoría de los casos son asintomáticos y nadie los registra entonces realmente estamos llegando muy cerca a los 500 mil millones de casos segurito las cifras de muerte son muy elevadas también y países como México han llegado ya a la infame cifra que los pone en los primeros lugares e incluso algunos días en primer lugar de muertes en un periodo de 24 horas tengo una amiga no voy a mencionar quién ni dónde que me me rompe el corazón y me me impresiona muchísimo pero sin embargo no me sorprende que cada vez que chateo con ella que últimamente ha sido casi diario para darnos compañía y entretenernos cada vez que chateo con ella me está avisando que ha habido muertes recientes en su comunidad no una ni dos sino montones incluso en tiempo real estamos chateando y me dice me acaba de llegar el aviso de que ya se murió fulanito y eso es muy grave muy grave eso demuestra lo que yo dije desde hace un año ojalá la gente lo hubiera tomado en serio porque yo lo vuelvo a repetir es muy fácil culpar a los gobiernos porque somos de afiliación derecha o de afiliación izquierda y depende del gobierno que está lo culpamos o lo apoyamos a rajatabla y siempre y siempre ponemos excusas de nosotros mismos y no me cansaré de decir que los primeros responsables de todo lo que está ocurriendo somos nosotros porque diariamente porque diariamente yo me encuentro en las redes sociales y en inglés en países tan avanzados como Canadá Estados Unidos Gran Bretaña Australia Alemania gente que se sigue burlando de la pandemia gente que sigue negando la existencia del virus o la necesidad de vacunarnos gente que sigue apoyando teorías de la conspiración que no son nada más que eso y gente que se burla de las muertes porque además si ustedes siguen la información bien alrededor del mundo se podrán dar cuenta que diario están empezando a morir también personalidades que en su momento fueron muy muy famosas en todos los ámbitos cine televisión literatura ciencia arte deporte política activismo de todo y todos ellos están muriendo por complicaciones de COVID-19 o directamente de COVID-19 hace unas horas me compartieron un artículo en donde un científico una mujer científica que está a cargo de los tantos que hay alrededor del mundo de descifrar la secuencia genética del ADN del virus para entenderlo y a través de ello producir las vacunas asegura que las variantes del virus que están empezando a producirse ya después de un año por todos lados incluso creo que ya hay una variante mexicana tendrá que investigar al respecto las variantes van a ser tan letales tan infecciosas que vamos a empezar a ver lo que yo predije hace meses la absoluta devastación de la población humana y yo predigo porque no se necesita ya lo dije también hace mucho tiempo y lo he repetido no se necesita ser un experto un mago un adivino es simplemente ver como está sucediendo todo yo tengo la predicción de que esto va a continuar por lo menos una década entera y en 10 años la población del mundo se va a reducir de 8 mil millones a tal vez 4 mil millones y no va a crecer eso obviamente va a tener consecuencias catastróficas para las economías y la política y los sistemas sociales y esta entrevista que le hicieron a esta científica dice claramente que la el estudio de las secuencias genéticas de las variantes va a durar como mínimo una década entera entonces va a ser una batalla constante durante una década para ir descubriendo las secuencias nuevas y producir las nuevas variaciones también de las vacunas y eso me lleva a algo interesantísimo que yo también he venido estudiando desde hace mucho y que descubrí ayer ya más específicamente y es aquellos long haulers o las personas que sufren de efectos secundarios a largo plazo después de haber sido infectados y haberse enfermado de COVID-19 en relación a la pérdida del olfato y eso es gravísimo porque la pérdida del olfato puede provocar escúchenlo bien hasta el suicidio no solamente son consecuencias físicas el olfato como cualquier otro sentido de los cinco que tenemos conocidos aceptados por la ciencia es tan importante como cualquier otro y está totalmente relacionado con nuestra vida social como animales sociales que somos sí señoras y señores aunque muchos de ustedes se molesten al escuchar que yo les digo animales eso es lo que somos primero que nada somos animales sociales mamíferos antropoides avanzados y demás pero animales sin lugar a dudas entonces dentro de nuestra animalidad el sentido del olfato trabaja primero que nada para darnos identidad manifiesta quienes somos dentro de la sociedad dentro de la manada urbana o dentro de la manada humana la pérdida del olfato o más bien el sentido del olfato tiene también una importancia primordial en todo lo relacionado con la vida individual y colectiva como la vida íntima o la vida sexual del individuo el reconocernos a través de nuestro olor en relación a otros y además obviamente está directamente relacionado con nuestra supervivencia en todos sentidos empezando por lo que comemos por cómo nos relacionamos con nuestras parejas el olor de una persona es parte de lo que hace la unión química de una pareja lo que produce el amor no solamente es el físico la emoción y la manera de ser de la persona para que te atraiga es también su olor y también todo lo que comemos primero lo olemos y si no hay sentido del olfato no hay sentido del gusto se puede se puede perder el sentido del gusto y aún tener buen olfato pero si se pierde el olfato se pierde casi por completo el sentido del gusto aunque esté en la lengua el no poder oler lo que comemos le quita el 50% de su sabor y eso es gravísimo al mismo tiempo no podemos oler nuestro ambiente no podemos oler las flores de un jardín el agua fresca corriendo el olor del mar el olor de un animal putrefacto cerca de nosotros para evitarlo el olor de una fuga de gas el olor del humo en un incendio dentro de un edificio mientras dormimos el olor de un perfume en un centro comercial todo eso contribuye a que por falta de ello perdemos identidad no podemos oler el café en nuestra oficina o los aromas del centro de trabajo buenos o malos y la pérdida de esa identidad realmente con todo esto que les acabo de enlistar puede provocar una depresión crónica súbita que puede empujar a los long haulers al suicidio fíjense fíjense muy bien una cosa más un clavo más a clavar en el ataúd de la sociedad humana durante esta pandemia durante mucho tiempo se nos previno desde el comienzo de la pandemia pero la verdad de las cosas es que nadie estaba preparado nadie desde uno como individuo hasta los gobiernos y los sistemas que nos controlan y nos gobiernan porque los sistemas de salud a nadie le importa estar dentro de un gobierno administrando los recursos de un país o de una comunidad o de un estado o de una provincia y gastar porque ellos lo ven como gasto más bien invertir en un presupuesto preventivo de pandemias porque las pandemias vienen cada 50, 20, 10 años ahora cada vez son más continuas entonces nadie estaba preparado de ninguna manera ni siquiera la organización mundial de la salud porque a pesar de que se protegen entre ellos la verdad es que no estaban preparados para esto aunque muchos científicos lo vayan a venir y eso me lleva al último punto que es posiblemente el más serio de todos yo me peleo diario en las redes sociales con estúpidos que gustan de negar la existencia de la naturaleza y el respeto que le tenemos que dar siempre me estoy peleando por ejemplo con gente de esta isla que aplaude el hecho de que se haya matado un puma más un león de montaña porque el león estaba muy cerca de una comunidad o directamente dentro de una comunidad yo tengo el riesgo de aquí en este parque encontrarme un puma y a veces se acercan a las escuelas primarias porque ven a los niños como presa fácil literalmente y todos aplauden porque pues se trata de salvar a los niños pero no es tan sencillo se trata de salvar vidas vaya la cuestión es que en esta isla hay más de 3.500 leones de montaña ese es el cálculo que se tiene y estamos deforestando por completo todo lo cual provoca que obviamente los leones de montaña y otros animales se acerquen más a las ciudades a las comunidades al mismo tiempo que nosotros estamos invadiendo su territorio todo eso está directamente relacionado directamente relacionado con la pandemia de COVID-19 y con las otras pandemias que hemos tenido y que vamos a tener ya está comprobado ya está dicho abiertamente entonces el cambio climático la devastación que estamos haciendo en el planeta en todos sentidos está totalmente relacionada con nuestra propia caída y eso señoras y señores es uno de los clavos finales del ataúd humano y yo lo aplaudo aunque soy humanista porque nos lo merecemos no cabe duda alguna de que nos merecemos esta este destino y los que sobrevivan o sobrevivamos estoy casi seguro que no van a aprender la lección somos animales de costumbre y entre esas costumbres está la de tropezarnos con la misma piedra una y otra y otra vez cometer los mismos errores eternamente pero eso puede tener mucho que ver con que este planeta es una esfera de la existencia de la cábala del libro de la vida del árbol de la vida un lugar en donde es muy posible que vengamos a pagar karmas un lugar en donde la realidad en realidad no existe pero venimos a sentir que es real para pagar los karmas que tenemos que pagar y yo creo que esta pandemia es consecuencia de todo ello y de eso vamos a hablar en el siguiente video tengan ustedes muy buenas tardes y piensen en ello